Ellas son las mascotas presidenciales. Incidental o directamente, estos animalitos han acompañado a los presidentes durante su mandato. No, pues aquí están los gatos. ¡Todos ellos! Recordemos a Laster, Pango y Rocky, unos perritos labradores que fueron inquilinos de los pinos durante la estancia de Felipe Calderón. Siendo Rocky el más famoso al aparecer en distintos eventos oficiales o robando cámara con su famoso truco de cachar la piedra. ¡Esta cara con esto! ¡Ahhh! La familia presidencial, durante el mandato de Enrique Peña Nieto, también disfrutó la compañía de perritos. Paulina Peña, hija del expresidente, tuvo como amigo a Snoopy, un lomito que le fue obsequiado en 2005 y que falleció en 2019. Cuando hay las ceremonias, ¿se ponen ahí? Bowie, Nube y Coco son algunos de los 19 gatos que viven en Palacio Nacional, la residencia oficial del presidente López Obrador. Y los cuales, recientemente, se declararon activos fijos vivos. Esta distinción se otorga por primera vez a animales y obliga al Estado a hacerse cargo de su cuidado de por vida. ¡Chiti, chiti, llama, llama! Y por último, la cuatro. Una perrita mestiza que adoptó el equipo de la virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Les presento a nuestra nueva integrante de La Palomilla. Y que se está robando el corazón de todo México. Por el momento, la perrita está viviendo en la casa de transición de Claudia Sheinbaum. Pero se espera que una vez que sea oficialmente presidenta de México, la cuatro se vaya a vivir con ella. La cuatro. La cuatro. La cuatro. La cuatro. La cuatro. La cuatro.